No tengo miedo de gritar al mundo entero, que contigo yo me quedo, no hay mejor lugar. No siento el llamado, yo voy a caminar a tu lado, transformando a mis hermanos y juntos adoramos. No tengo miedo de gritar al mundo entero, que contigo yo me quedo, no hay mejor lugar. No siento el llamado, yo voy a caminar a tu lado, transformando a mis hermanos y juntos adoramos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!